Buenos días para todos, les envío un cordial saludo a todos los amigos y hermanos que se conectan nuevamente con la comunidad misionera Sendas de Vida. Gracias por hacerlo, gracias por permitirnos entrar allí a cada hogar y también a cada vida. Los bendigo y les envío las bendiciones del Señor cada día. Y quiero invitarlos allí para que vayamos al Salmo 40, al Salmo 41 y 2. Dice la palabra así, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo y a medida que yo caminaba me estabilizó. Qué hermoso es caminar con el Señor y esperar con paciencia en él. Este Salmo nos dice que con paciencia esperó que el Señor ayudara. La persona que lo escribió, el rey David, tuvo paciencia para esperar que el Señor enviara su ayuda. Y se fijó, no solamente envió su ayuda, sino que se fijó en él. Y se fijó en él y también escuchó el clamor que él hacía. Qué bueno es saber en quién poner nuestra esperanza. Y nosotros la ponemos en nuestro buen Dios. ¿Por qué? Porque es el único que escucha nuestro clamor. Y siendo Dios de dioses y Señor de señores como él es, se fijó en nosotros para atender nuestras súplicas. Es muy importante que nosotros sepamos, es importante saber en quién estamos confiando. Pongamos nuestros pies sobre esa roca firme que es Dios. ¿Para qué? Para no resbalar. Para estar allí firmes. Así que en este día, amigo, hermano, yo te invito a rendir los planes, los sueños, las expectativas y el futuro a ese maravilloso Dios, a ese buen Padre. Para que nosotros esperemos que él responda en el momento que estemos esperando una respuesta de él. Entonces, no nos cansemos de esperar. Sabemos que Dios nos llega antes ni después. Llega en el momento oportuno en que nosotros le vamos a necesitar. Que Dios les bendiga. Padre, yo te quiero dar muchas gracias en esta hora, Señor. Porque qué bueno es saber en quién ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe. Y es en el Dios de dioses, en el Señor de señores, en el Príncipe de paz, en el Cordero amado. Eres tú para nosotros, Señor. Por eso te bendecimos, Señor, porque cada expectativa, cada sueño, cada anhelo, cada plan lo llevamos delante de ti, Padre. Porque tú sabes qué es lo mejor para nosotros, Padre. Te bendecimos, Señor, a ti, porque nosotros esperamos que tú respondas y tengamos esa paciencia de esperar hasta que tú vengas a nuestra ayuda, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.